Es su gozo Aleluya Si el Espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve Dentro de tu corazón Si el Espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve Dentro de tu corazón Mi hermano deja que se mueva Se mueva, se mueva Mi hermano deja que se mueva Dentro de tu corazón Mi hermano deja que se mueva Si, si, mi hermano deja que se mueva Dentro de tu corazón Cuántos están sintiendo esa presencia Es su fuego, es su unción Es su presencia en esta casa Que el Espíritu pueda moverse Que pueda llenar de alegría Todo ese santuario Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Oh mi hermano deja que se mueva Se mueva, se mueva Oh mi hermano deja que se mueva Dentro de tu corazón Oh mi hermano deja que se mueva Se mueva, se mueva, oh mi hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Oh mi hermano deja que se mueva, oh mi hermano deja que se mueva dentro de tu corazón ¿Cuánto sienten ese gozo? ¿Cuántos pueden gritar de alegría? ¿Estamos de fiesta bien? ¿Cuántos están de fiesta? Aleluya Deja lo que se mueva, deja lo que se mueva Deja lo que se mueva, deja lo que se mueva Dentro de tu corazón Mi hermano deja que se mueva Mi hermano deja que se mueva Dentro de tu corazón Mi hermano deja que se mueva Mi hermano deja que se mueva Dentro de tu corazón Mi hermano deja que se mueva Se vuelva, se vuelva Mi hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver el poder de Dios Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver el poder de Dios Yo quiero, quiero, quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver el poder de Dios Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver el poder de Dios Salida divina, milagros y poder, Jesús está haciendo al diablo subecer Salida divina, milagros y poder, Jesús está haciendo al diablo subecer Y ahora reclamaré por la sangre de la cruz, sal demonios en el nombre de Jesús Y ahora reclamaré por la sangre de la cruz, sal demonios en el nombre de Jesús Salida divina, milagros y poder, Jesús está haciendo al diablo subecer Salida divina, milagros y poder, Jesús está haciendo al diablo subecer Y ahora reclamaré por la sangre de la cruz, sal demonios en el nombre de Jesús Y ahora clamaré la sangre de la cruz, salve el monstruo en el nombre de Jesús Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver el poder de Dios Sí, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver el poder de Dios Yo quiero, quiero, quiero ver, yo quiero ver el poder de Dios Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver el poder de Dios Sanidad divina, milagros y poder, Jesús está haciendo al diablo estremecer Sanidad divina, milagros y poder, Jesús está haciendo al diablo estremecer Y ahora clamaré por la sangre de la cruz, sal de monosar en el nombre de Jesús Y ahora clamaré por la sangre de la cruz, sal de monosar en el nombre de Jesús Sanidad divina, milagros y poder, Jesús está haciendo al diablo estremecer Sanidad divina, milagros y poder, Jesús está haciendo al diablo estremecer Y ahora clamaré por la sangre de la cruz, sal de monosar en el nombre de Jesús Y ahora clamaré por la sangre de la cruz, sal de monosar en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver el poder de Dios Aleluya Aleluya, gracias Padre Gracias por la victoria que nos has dado Porque en ti somos más que vencedores Que tal si levantas tus manos Y cierras sus ojos Su presencia está aquí porque Él dice que Él habita en medio de la alabanza de tu pueblo Y Él no se puede negar A su palabra Gracias Padre Gracias por tu presencia en esta casa Y Él no se puede negar Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo Mi Esto es el último Que trae nuestra vida a tu presencia en un pueblo Mira a este pueblo que está sediento de tu presencia, de tu fragancia Yo quiero ser uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo Yo quiero ser uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo Yo quiero ser uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo Yo quiero ser uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo Santísimo En comunión en el lugar santísimo En comunión en el lugar santísimo Necesito un encuentro con el Dios mío Estar en su presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios mío Necesito un encuentro con el Dios mío Estar en su presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios mío 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 Necesito un encuentro con el Dios mío Necesito un encuentro con el Dios mío 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Díselo nada Nada nunca me saciará como tú Hacés en un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Necesito un encuentro con el Dios mío Estar en tu presencia y decir a ti estoy Necesito un encuentro con el Dios mío Y estar tan agrada con el gran Dios soy Necesito un encuentro con el Dios mío Estar en tu presencia y decir a ti estoy Necesito un encuentro con el Dios mío Y estar tan agrada con el gran Dios mío Con el gran Dios soy Con el gran Dios soy Con el gran Dios soy Con el gran Dios mío 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 Necesito un encuentro con el Dios mío Con el gran Dios mío Y estar en tu presencia y decir a ti estoy Con el gran Dios mío 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 Señor Te adoramos Padre